Acabo de renacer, perdí toda mi masa, así que ya les digo, si mañana quieren el siguiente capítulo Solamente dejen su like y yo tendré que farmear a lo bestia el día de hoy para poder mañana traerles ese video Así que tiene que haber muchos likes para que el día de mañana traiga el siguiente capítulo Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video de Roblox para el canal Chicos, el día de hoy estamos en este juego que nos tenemos que hacer el noob más fuerte de todos Roblox Y para conseguirlo tenemos que acabar con los pelotocinos Que bueno, muchos estoy seguro que ya vieron el primer capítulo en mi canal Así que bueno, en el capítulo anterior nos quedamos en que vencimos al jefe del volcán Que nos costaba entrar dos mil de fuerzas y lo dejamos justo en esa parte Así que vamos a seguir con el video del día de hoy, vamos a matar a este noob por aquí, perfecto Ya tenemos bastante fuerza para acabar con más y más pelotocinos, así que vámonos por acá, muy bien Y ahí cuesta diecisiete mil, tenemos cuatro mil, así que bueno, consecutivamente vamos a ir aumentando nuestra fuerza Vámonos, perfecto Y bueno, recuerden que si el video les está gustando o no, olviden de dejar su like Y díganme que otro juego les gustaría ver en otro próximo capítulo Si quieren que suba otro capítulo de Noob Simulator Pronto solamente dejen su like Y bueno, si no recuerdo mal, la siguiente puerta estaba por aquí Aquí costaban tres mil quinientos, que ya estaban demasiado potentes Y tenemos cuatro mil cien, ok En el capítulo anterior nos quedamos en que habíamos vencido al jefe de lo que sería el volcán Pero teníamos que entrar al siguiente portal que está justo al lado nuestro Que está al final de este túnel, así que vamos a acabar con todos los que están justo en esta parte Y me gustaría conseguir, también les había dicho en el capítulo anterior La siguiente mascota cabeza Que si no recuerdan, esta cabeza nos da una ventaja con la que podemos conseguir más cabezas de noobs O sea, por cada noob que matamos Vean, este nos dropeó algunas monedas y otra cosita más Pero de vez en cuando, algunos noobs cuando los golpeamos y acabamos con ellos Como es el caso este, nos dan cabezas de noobs Que las cabezas de noobs nos sirven para canjearlas por dinero y diversos premios, ok Así que eso es lo que vamos a conseguir el día de hoy Vamos a conseguir, tenemos, vean, tenemos esta cabeza de noobs Que debemos de conseguir la siguiente, que es para que nos den más cabezas de noobs Y también con eso vamos a aumentar la fuerza y vamos a tener musculatura en un tiempo más rápido Aparte de que con nuestros golpes van a tener un mayor daño Y recientemente han metido una nueva actualización Que en esa actualización creo que ya habilitaron más emotes O sea, creo que podemos tener más acciones y cosas por el estilo Así que bueno, eso está demasiado bien Vamos a irnos por aquí y vean, aquí están unos bailando Oh, ya vieron ese que está allá al fondo O sea, tiene la skin de Hulk Creo que esa se compra, pero con dinero real O sea, con Robux No estoy muy seguro Pero, a ver, ¿cuánto necesito para entrar en el portal? ¡7500! ¿En serio necesito 7500? A ver, y cuando mato a este, ¿cuánto me dan? A ver, vamos a ver Ah, es que no me da mucho, eh De hecho, yo creo que... Bueno, vamos a ver esto por aquí Y sí, está algo difícil para conseguir la siguiente fuerza De hecho, yo creo que vamos a evolucionar para conseguir esa fuerza Pero bueno, la verdad, este juego me ha gustado muchísimo A ver, tú deja de bailar, tú deja de bailar Que tenemos que pelear Ok, esa isla habrá algo Creo que no, creo que es de puro adorno Pero, ¿en serio necesito 7500? ¿No hay una que cueste 5000 o algo por el estilo? Que cuesta un poco menos de dinero Para poder entrar a esa zona Al parecer no, eh Es probable que no exista dicha zona Así que bueno, vamos a irnos por acá Vamos a acabar con todos los noobs que podamos A ver, vamos a acabar con este Perfecto Vamos a acabar contigo, amigo Perdóname, pero tengo que acabar contigo A ver, vámonos aquí Uff, por poco sentí que me caía Y listo A ver, vamos a ver Me gustaría que aparecieran un poco más cerca uno de otro Porque sí están como muy lejos Uno de cada uno Así que bueno, de todas formas Vámonos por aquí Vamos a acabar con este de justo acá Y sí, veo que va a estar un poco difícil conseguir toda la fuerza Más porque estos tipos aparecen muy lejos uno de otro O sea, no es como que aparezcan todos cerquita Como en los otros mapas Ese sí va a costar un poquito más de trabajo Vamos, que acabo de evolucionar Y vean el tamaño que ahora tengo O sea, estos ya se ven chiquitos Justo al lado mío La verdad Uff, en serio Vean el tamaño que tenemos Ya evolucionamos y nos pusimos más grandes Vamos allá Que esto está demasiado increíble Pues vamos a acabar con el pelotocino de por aquí Y aquí no sé por qué Pero suele aparecer mucho este pelotocino Como que se genera demasiado rápido Hay unos que se tardan mucho en generarse Pero a ver Quiero ver qué podemos hacer A ver, vamos a acabar con este amigo Vamos a acabar contigo Y perfecto Ya tenemos 7500 Vamos a acabar con estos de por aquí Muy bien Ok, vamos a acabar con este Vamos a acabar con todos los que quedan en esta línea No sé por qué los de ya son muy animados Como que siempre están bailando O algo por el estilo Y estos de aquí Como que siempre están todos quietos Pero bueno, no importa Nosotros lo que ahorita nos importa Es llegar a la parte de allá Y ya tenemos la fuerza suficiente para entrar Así que vamos a desviarnos un poco de todos estos No los vamos a pelar No les vamos a hacer ningún tipo de caso Y vamos a ver qué nos espera en este portal Que parece ser el de infierno Nada más vamos a agarrarnos a este Porque este está celebrando Así que amigo No te puedo dejar celebrar Así que vamos Ahí estamos Y listo Ok, vamos a entrar al portal Vamos a ver qué nos espera Y oh por Dios Vean Oh increíble Estamos No sé en dónde estamos Estamos en la fábrica de noobs No sé si es la que estaba justo por allá A ver Si salto aquí me muero ¿Me pasa algo? No lo sé A ver Vamos a tirar a uno por ahí Puedo tirarlo A ver Y si lo tiro Ay Quiero tirarlo A ver Vamos a ver si lo podemos tirar Vamos Vamos Ah por poco A ver Yo creo que ahorita va a aparecer nuevamente Pero a ver Estos cuántos me dan Los otros me daban trece Estos me dan Ah me dan quince Eh no es tanta la diferencia Es un poquito más No sé qué pasa si caemos en uno de esos hoyos No sé si llegamos a morir A ver Vamos a tirar a un noob No Oh vean Es una fábrica de noobs Aquí Oh ya entendí A ver Ese blanco ¿Qué es? ¿Es un tipo? Sí es un tipo ¿Verdad? Sí yo dije Oye Ese está gigante A ver No sé Vean El de ahí está demasiado imponente Pero no creo que sea Ah miren Aquí está perfecto para farmear O sea Aquí aparecen de volada los noobs Uh Vean Ese es como un ultra noob Pero es como un pelotocino ¿No? Oh Me encanta esta zona para farmear Porque vean Aquí aparecen así Caen del techo todo el tiempo A ver Vean Uh Eso está increíble Bueno Aquí nos va a venir demasiado bien Vamos a explorar un poco la zona Por acá Vamos a ver que tanto hay por aquí A ver Hmm ¿Qué habrá por aquí? Es una resbaladilla ¿Y la resbaladilla dónde lleva? No lleva a ninguna parte ¿Verdad? Creo que no Creo que no Creo que no Bueno vamos a volver a subir Ah Es para tirarlos Ok ok Ya ya entendí Entonces Estos son para golpearlos aquí Entonces Los golpeamos Y los tipos Se supone que tendrían que caer ¿No? Ok ya entendí un poquito mejor Hay otra Ah mira Aquí creo que es otra resbaladilla No sé muy bien de que vaya todo esto De las resbaladillas Y todo eso De las escaleras Pero a ver Si entramos al portal Aquí no pasa nada Vamos a checar por aquí A ver Amigo te tengo que tirar por las escaleras No me queda de otra Perfecto Oh ya ya Y vean Se está cayendo Ok Entonces Es como que es la fábrica de los noobs No entiendo muy bien Aquí a donde tengamos que llegar Ahorita voy a intentar A ver Yo creo que lo que estaría bien ahorita A ver Este tipo ¿Por qué no me deja golpearlo? Vamos Vamos Ok Hemos acabado con él Pero no nos dieron puntos Así si nos dieron poquitos Ok Vamos a aventarnos a uno de estos agujeros Vamos a aventarnos al que está aquí De color rojo Vamos a ver si nos podemos lanzar Con el tipo de justo aquí A ver Vamos amigo Nos tenemos que lanzar Vamos Nos tenemos que lanzar Vamos Ok ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Me regresó? Oh Me había espantado Dije No puede ser Me hicieron chiquito de nuevo Bueno no importa Vamos a ver La parte de allá cuesta 30 mil La parte de allá cuesta 650 Vamos a buscar algún portal Porque no sé No sé No le vi mucho sentido allá Pero a ver Vamos a comprar Estas pesas A ver Vamos a comprarlo Perfecto Vamos a comprar esto un poco más Vamos a comprar este Este Y este de por aquí Ok Eh A ver ¿Qué es esto? Pues vamos a comprar algo más de fuerza Perfecto A ver Tenemos ya mucha fuerza Creo que ahora sí ya hacemos Más daño que antes Vamos a ver si podemos mejorar Toda nuestra fuerza Y perfecto Ok Bueno eh Que ya la tenemos Una fuerza ahora sí Impresionante Yo creo que ahora sí Podemos acabar mucho más rápido Con nuestros enemigos A ver Voy a investigar un poco más la zona A ver si encontramos más y más cosas Pues vamos Que ya tenemos más fuerza La verdad sí siento que En los golpes En los golpes es donde más se nota el cambio En los golpes es donde más puedo sentir el cambio De que tenemos más fuerza Así que vamos a acabar con este de por aquí Vamos a concentrarnos Y ya vi que aquí es como la fábrica Y tenemos que acabar con todos los que podemos de por aquí Y después vamos a ver a dónde podemos entrar Me gustaría saber a dónde podría dirigirme Para conseguir un poco más de fuerza Ok chavos Pues ya he evolucionado otra vez Y vean qué gigante Ahora sí que estamos La verdad estamos gigantísimos Vean el tamaño que tenemos Estamos impresionantes Pero les voy a decir algo La verdad ya es algo difícil de crecer O sea ya es farmear a lo bestia Entonces voy a comprar Nada más por aquí Perfecto Vamos a comprar este Que nos dé por dos de fuerza Porque si no es imposible O sea Vamos a comprarlo Voy a gastar 75 Robux Vamos a comprarlo Y sí Es que si no Es imposible Si no tenemos esto Y que Espérate Lo acabo de A ver ¿Quieres comprar artículos de dos por strength? A ver Se supone que estos noobs de por aquí Vamos a ver Tengo que checar esto A ver Aquí no hay un noob No hay un noob por esta zona Tengo que buscar uno A ver Tenemos que buscar uno Aquí hay uno A ver Vamos Ok Sí creo que sí Porque estos si no recuerdo mal Nos daban Sí 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 O sea Estos noobs de por aquí Nos daban uno Ahora nos dan dos Sí yo creo que con eso Vamos a avanzar un poquito mejor Y pueden ver Que acumule demasiadas cabezas Las cabezas Las tengo para conseguir Esta skin Que a mí me encanta O sea Nos vamos a convertir en Hulk El día de hoy De hecho aquí también hay algunas Mascotas más Que las venden justo de esta forma Pero Vamos a darle A la parte de aquí Nos vamos a hacer El noob Mega Hulk Ok Vamos a hacerlo Vamos a comprarlo Y tobala Ya estamos Vean A ver Vamos a ponerlo A ver Déjenme ver Cómo nos lo ponemos Tenemos por aquí Los poderes Las cabezas Perfecto Vamos a ver Dónde está Aquí está Aquí está Aquí está Ok Perfecto Y pum Nos hemos convertido en Hulk Chicos Vean esto Que increíble O sea Vean Somos Hulk Está increíble esto Nos acabamos de convertir En el noob de Hulk Me encanta Cómo nos vemos O sea Oh Está increíble A ver Vamos a ver cómo se ve Vean Ok Vean Está increíble Nos hemos convertido en noob de Hulk O sea Estábamos así de chiquitos y flacos Y toma la hora Que tengo músculos En los músculos De los músculos Ok A ver Vamos a ponernos tantita fuerza A ver Esto No Se me gastan todas mis monedas Yo quiero comprarme Este ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este El ángel noob Para que nos dé más cabezas O sea Lo que quiero conseguir Es que nos den más cabezas Y bueno Ok Vamos a irnos a la parte de acá Donde estábamos Tenemos que ir a la fábrica de noobs Para seguir farmeando Pero vean Que ya estamos impresionantemente grandotes Vean De hecho Tenemos el tamaño de este De por aquí Sí, sí, sí Tenemos ese tamaño Pues vamos Cosa tan loca Que tenemos un tamaño impresionante Vean Me encanta Como cuando salto Vean A ver Espero no caerme No No Me he caído No me he caído Bueno Lo que quería ver Era nada más Que vieran Como salta el personaje Luego me espanta Porque vean Sale así Y digo No Ya me quedé pequeño Pero no De repente Se pasa eso Y ya Se quita todo eso Ok Vámonos por acá Creo que salto Un poquito más alto Me gustaría Tal vez comprar la mascota Para saltar un poco más alto Creo que saldría Algo demasiado bueno Y quisiera enfrentarme al boss Pero veo que para enfrentarme al boss Necesito como 30 mil puntos Algo por el estilo Y mejorar muchísimo Las fuerzas del noob Porque si no voy a estar Demasiado débil O sea No sé Yo creo que va a ser el boss final Para terminar el juego Y creo que hay como un tipo de revirt Un tipo de prestigio Que o sea Nos regresa nuestros puntos a cero Y una vez con el Con los puntos en cero Lo que va a suceder Es que podemos acceder al espacio Y ahí todos están más fuertes De hecho no sé Tal vez para otro Siguiente capítulo Podríamos hacerlo Que es lo nuevo Que actualizaron O que lo metieron Con la actualización Así que Vámonos por acá Estamos demasiado Infladísimos A ver Estos nos daban 13 Déjenme ver si aparece uno De por aquí A ver No veo de momento Ninguno A ver Ahí hay uno ¿Por qué no aparecen? Ok Ya apareció Uno de estos por aquí De hecho Recuerden que teníamos este tamaño Y vean ahora Cómo estamos de Infladísimos A ver Vamos a ver cuánto dinero nos da Nos tiene que dar el doble Estos daban 13 Ok Sí, sí, sí Me están dando 26 Perfecto Entonces Sí funcionó A la perfección Lo que había hecho Para el multiplicador Ok Entonces Nos sirvió bastante Nada más gastamos 70 Robux Para hacer esto Así que Si quieren que hagan más videos De estos Solamente dejen su like Porque la verdad Hacerlos cuesta trabajo Es difícil Es mucho tiempo Que te tienes que echar Porque conseguir Todo Está demasiado difícil O sea Cuesta mucho trabajo Conseguir todo Ok Chavos Si quiero que vean Esta locura O sea Ah Estaba farmeando Y de repente Me evolucionó Quis abrir el programa Rápido Ya nos alcanzó a ver Pero Póvalas Que soy Hulk Ultra Mega Noob Y vean esta cosa Tan loca O sea Somos el Hulk Más grande de todos Y aparte vean Que ya mis Golpes Ya traen Explosiones Nucleares Vaya Cosa tan loca Que toma Ya Así que Vamos a ver Que tal nos va Por aquí Vamos a irnos Por este Y vamos a ir A la isla Perfecto Vámonos para allá Vámonos a la isla Vámonos Tenemos que irnos A la isla Porque en la isla Podemos hacer más cosas A ver Voy a deshacerme De este por acá Perfecto Y vámonos a la isla Nos echamos a la lava Nos morimos Y ahorita aparecemos Para poder vender Todo lo que tenemos Justo aquí Con nosotros Estamos chiquitos Y póvalas Eso sí Que le llamo poder Así que A ver Vamos a ver Que podemos hacer Por aquí Tenemos unas cabezas Quiero ver Que puedo hacer Con las cabezas Vamos a ir por aquí Perfecto A ver Con las cabezas Que tenemos Tenemos algunas cosas Por acá Y las cabezas Y vamos a ver Y vamos a ver Que podemos comprar Por aquí Vamos a irnos A esta parte A ver Aquí hay mascotas Que son Justo de esta forma Así que tenemos El ángel Noob Que nos multiplica Las cabezas Por dos Este es interesante De conseguir Y nada más Que no me alcanza Tengo 31 cabezas Que no creo Que me lo de Pero vean Este nos multiplica La fuerza Por dos Este está Muy bueno Yo creo que mejor Ahorro un poquito más Y nos regresamos Ahorita Pero bueno Vamos a ir a la siguiente Parte Que puedo acceder No sé si vaya a encontrar Un boss O algo por el estilo Me gustaría ver Que pudiéramos conseguir Pero vean Lo que me encanta Es que vean Doy explosiones nucleares Y pum Ahora sí que estamos Grandísimos Estamos Turbo fuertes Y turbo musculosos Así que Vámonos por acá Vamos a irnos A esta parte Que en la parte de allá Vean que cuesta 17 mil Vamos a irnos Directamente A ver Vámonos Perfecto Caemos aquí Y vámonos A la parte de allá A ver Vamos Saltamos Perfecto Y vamos aquí Que cuesta 17 mil 500 Ok Bueno en esta parte Oh Vean que musculosos Están aquí A ver Tú cuántos puntos Me vas a dar A ver Vamos 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 Acabamos con él Perfecto Y nos da Toma Que nos da 40 Antes nos daban 30 Estos nos dan 40 Y están ya Más gigantes O sea Y aparte nosotros Ya hemos crecido En nuestro tamaño O sea Estamos más y más fuertes Así que a ver Vamos a acabar con unos De por aquí A ver Tu pelotocinito Vamos a ir por ti Lo que me encanta de aquí Es que aparecen muchísimos O sea No es como de que aparezca Una cada 100 años Algo por el estilo Porque hay otros Que se tardan demasiado A ver Vamos a probar por acá Perfecto Vamos a llevarnos a este amigo Y vamos a ver Cómo están En la parte de un poco más arriba A ver Nada más voy a acabar con este Que está aquí al lado del trampolín Y vamos a ver Subimos acá De acá Ah ok Tengo que ir saltando De plataforma en plataforma Ya entendí Vamos Saltamos ahora aquí Perfecto Ahora de esta plataforma A cual saltamos Ok No la había visto Vamos a ver Tenemos que saltar a esta Supongo que de aquí Vamos a saltar a esta de por acá Y llego Si por poquito Y no llegaba Ok Y no Mejor me regreso Porque no voy a llegar Nos vamos por acá Y perfecto Hemos llegado Muy bien Ok Hay un boss Aquí hay un boss Hay un boss A ver No me dio nada No me dio nada El boss No me dio nada Vamos a ver si podemos acabar con el boss Este creo que está farmeando Creo que es de los que No se ponen algo para farmear A ver Vamos a probar Perfecto Vamos a darle al boss Vamos a darle al boss Vamos a ver Qué podemos hacerle de daño No veo nada A ver Es que no se ve absolutamente nada Ok Bueno No nos dio tanto A ver Es que no veo O sea A ver Vamos a ponernos en esta perspectiva Quiero ver cuánto me ofrece O sea Acabamos con el boss O sea Este es el boss ultramusculoso Ve qué fuerte está este boss A ver Uff Y vean Está grandísimo Este sí que está fuerte Ok Nos da muchas monedas Eso es demasiado bueno Yo creo que esto de las monedas Nos va a ayudar bastante Vamos a ver Quiero ver qué tamaño tiene este boss Quiero verlo Vean Oh Está gigante Está gigante O sea Nosotros somos una miniatura Al lado de este boss Ok Pues vamos Que este boss está demasiado gigante ¿Le hago daño o no le hago daño? A ver Es que no sé No se le ve el daño A ver Vamos Ahí está Le vamos a pegar Perfecto Este creo que no nos hace daño Sí, sí, sí Al parecer Este no hace daño Así que a ver Vamos a golpearlo Amigo Déjame darte un golpe Déjame darte un golpe A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Le queda poco Le queda poco Y toma Que nos dio 50 de músculo Ah Creo que los de allá abajo Convienen un poco más O sea Nos da muchas monedas Que está demasiado bien Pero los de Pero como que tiene mucha salud También O sea Eso es lo único malo Vean Nos tardamos bastante en matarlo Es algo difícil Pero bueno Que nos hemos enfrentado Ya a este siguiente boss Que este vean O sea En lugar de tener orejas Y oídos Tiene músculos O sea Tiene brazos Tiene hasta las orejas musculosas ¿Cuándo habían visto alguien así? A ver Vamos a acabar con él Ese sí está durísimo Está fuertísimo Pero si así está Ese no me quiero imaginar La potencia y fuerza Que va a tener el otro Así que a ver Vámonos a la parte de hasta abajo Vamos a regresarnos Muy bien Vámonos por aquí Y quiero acabar con estos Que están justo en esta parte Creo que con estos Me irá un poco mejor Ok Vamos a ver Si es que estos duran menos Estos duran un poquito menos Y nos dan un poco más Así que a ver Vamos a acabar con este de por acá Muy bien Y necesito Nada más Diez mil más Es lo que necesitamos Necesitamos Diez mil más Para conseguir la mascota De hecho con la mascota Yo creo que ya nos iría bastante bien De hecho Bueno si consigo algunas cabezas También me vendría excelente Estos dan nueve cabezas Está perfecto O sea ya nos dan muchísimas cabezas Me gustaría hasta comprar El de por dos de cabezas Para acumular más puntos Pero vean Estos convienen más Porque nos dan nueve cabezas Y el post de allá arriba Nos da solamente diez O sea es seguro Que nos da las diez cabezas Pero es muy poquito O sea casi no es nada No conviene tanto El post de allá arriba Sino que siento que conviene Un poco más Quedarse aquí abajo Y estas cuánto dan de monedas Es lo que quiero saber A ver tú amigo Tú das doscientas monedas El de allá arriba Da mil Eso sí Está demasiado Un poquito más OP pero bueno Pero bueno yo creo que si nos quedamos En esta parte También no estaría tan mal Así que bueno Voy a seguir un poquito En esta parte Hasta que consiga Los cincuenta mil puntos Para poder comprar Lo siguiente No sé si al llegar A veinte mil de musculatura Me vaya a evolucionar De nuevo Que es normalmente Como cuando llegas A números cerrados Creo que en mi última evolución No yo creo que va a ser Como de treinta mil Tal vez Porque ya estamos Demasiado grandísimos Sí yo creo que es lo más probable A ver vamos a probar Por aquí A ver tú amigo Tengo que acabar contigo Perfecto Tenemos diecinueve mil quinientos Que está bastante bien O sea para Estar en este punto Creo que ya podríamos Enfrentarnos Tal vez algún boss Algo por el estilo Así que A ver vamos a ir por este amigo Que está justo aquí Al lado nuestro Perfecto Tenemos diecinueve mil quinientos Ahorita yo creo que Lo vamos a ir aumentando Poco a poco Pero bueno de momento Vamos bastante bien Vamos a agarrar Todos estos pelotocinos Que están justo por aquí Ok creo que este Aparece un poco más seguido O sea hay unos Que se tardan mucho En aparecer Vamos a probar con este A ver aparecerá enseguida Pues vamos Que estamos luchando Contra el orejón Vámonos allá Le vamos a dar Unos cuantos puñetazos Toma toma orejón Me tengo que deshacer De ti Tengo que deshacer de ti Y toma Que nos deshicimos Del orejón Y ah esperen Pensé que con ese Ya no lo juntaba Ok quiero ver Que pasa cuando llega Veinte mil Será que me pueda Dar algo más No lo sé A ver vamos a probar Vamos a golpear Un poco más al orejón A ver orejón Tengo que acabar contigo Nuevamente De hecho Si o sea El es como el hombre Más pacífico del mundo O sea tiene La fuerza para acabar Con todo el que se le ponga En frente Pero vean El decide mejor Ponerse a pelear Dice Sabes que yo no me voy a poner A pelear Yo prefiero estar bailando En lugar de hacer la guerra Y vean Lo está demasiado chistoso A ver vamos Y perfecto Ya tenemos veinte mil de fuerza No evoluciono Ni nada por el estilo No digivolucioné Así que vamos a regresarnos A la parte de acá Vamos a irnos al inicio Y ahorita que estemos En el inicio Lo que quiero hacer Y pum Como me pongo de fuerte Ok vamos a darle En la parte de aquí Perfecto Era mascotas Si son mascotas Y me gustaría conseguir esta Miren esta también está interesante Porque nos da Cabezas por dos Pero nos vamos a poner Esta que nos da Fuerza por dos Que creo que es lo que ahorita Necesitamos Porque si lo ven En la parte De acá A ver vamos a ver Vean Esto me sale como que está en cero Vamos a comprarlo A ver ¿Por qué me sale que está en cero? No me deja comprarlo No lo sé No lo sé A ver Tengo 218 cabezas Vamos a venderlas Vamos a ver Que nos dan con eso Perfecto Vamos a escribir 218 cabezas Las vamos a intercambiar Y nos dieron 10 mil monedas Ok vamos a comprar Algunos cuantos poderes Vamos a comprar Este de por acá Ah ok No sé por qué Pero no me salía Pero bueno Vamos a ver Vamos a comprar Este de por aquí Perfecto Y vamos a comprar Este otro de por aquí Ok creo que tenemos Un poco más de fuerza Pero la fuerza realmente la quería Porque quiero entrar A la parte de acá O sea Aquí necesito 30 mil Y a ver Si antes nos daban Creo que nos daban 30 Por los de allá abajo Quiero ver A ver aquí me tendrían que dar 4 ¿No? Vamos Me dan 2 A ver Tengo 34 Vamos a probarlo A ver si si sirvió A ver 34 36 Pero como es esto De la fuerza O sea Que nuestra fuerza Se multiplica por 2 Ah es que claro No tengo la mascota puesta Vamos a probar Inventario Mascotas Y aquí tenemos Esta de por aquí Que nos la vamos a poner En esta parte A ver Como puedo Ah Yo quería tener más mascotas Pero creo que no me va a dejar Así que bueno Vamos a probar La fuerza tiene que estar Multiplicada por 2 Así que vamos a probar Ahora nos debería de dar Si tenemos 8 Nos tiene que dar 12 Si 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 sirvió Efectivamente ha servido Vamos a ver Con eso si vamos a aumentar Muy rápido O sea Ahorita tenemos la fuerza Que cada vez que nos deshacemos Un noob Nos la da por 2 De por si yo había comprado Un poder con Robux De 75 Robux Que multiplicar por 2 Ahora se va a multiplicar Esto por 4 Que está Demasiado perfecto Y demasiado bien Así que vamos a entrar A esta zona Perfecto Vámonos Estamos en la isla De los 17 mil Así que A ver En la isla Que onda No aparecen los pelotosina Ok Vamos a probar Con algunos pelotosina A ver amigo Tengo que acabar contigo Quiero ver cuantos puntos Me das tu Tu nos vas a dar Ah ok Nos dan 80 de fuerza Bueno Que está demasiado bien No nos dan así Las monedas de la vida Pero Nos dan 80 de fuerza Eso es buenísimo O sea con esto Aumentamos Y yo creo que Vamos a llegar más rápido A los 30 mil De hecho Yo creo que también Me gustaría conseguir El de las cabezas Ok 862 962 Bueno Nos da 100 No recuerdo muy bien A ver El orejón Nos da 100 Vamos a probar Con los de aquí abajo A ver cuanto nos dan A ver Tu cuanto me das Si tu me das menos Tal vez me convienes más Porque apareces Ok Si estos nos dan 80 Si confirmamos Que nos conviene Más quedarnos aquí abajo Farmeando Para poder Sacar adelante esto Ok Podemos comprar más cosas Pero vamos a comprar ahorita Que tengamos más y más dinero Porque si no Como que No vale tanto la pena Ok Vamos a quedarnos aquí Farmeando tantito Ok Yo creo que Si farmeamos Estaría perfecto Conseguimos un poco más de fuerza Cosa que nos viene bastante Pero bastante bien Y bueno Me gustaría también Tal vez conseguir El que nos da Más cabezas Pero bueno Estaría sustituir Porque me gustaría Que tuviéramos más espacio Para poder llevar Más mascotas Pero lo malo Es que eso Nos lo venden con Robux Así que a ver Vamos a probar Esa bode por aquí Vamos a acabar con Algunos pelos Y yo creo que Cuando tenga suficiente fuerza Probaré Irme A la isla principal Para acabar con Con el boss Y a ver si así Podemos concluir todo esto Pero bueno No sé si vaya a evolucionar Todavía más Creo que si va a ser Hasta los 30 mil Lo más seguro Es que sea hasta los 30 mil Ok chavos Pues ya nos queda Muy poquito Para llegar A los 30 mil puntos Vamos a ver Si tenemos nuestra Super revolución Vamos a probar A ver Tengo 30 mil de fuerza Creo que con eso Era con la fuerza Con la que entraba Ya No estoy muy seguro Si si eran 30 mil O era más Para poder revolucionar Un poco más O ya estoy en la última evolución La verdad Lo desconozco totalmente No lo sé Me gustaría probar un poquito A ver No puedo evolucionar más Al parecer no Creo que ya no evoluciono más Así que Me hubiera gustado evolucionar Un poquito más Para poder tener Un poco más de fuerza Pero bueno Al parecer Creo que la evolución Ya no es una opción aquí O sea Creo que hemos llegado Al punto máximo de evolución No estoy demasiado seguro Estaba demasiado seguro Que con 30 mil Iba a poder evolucionar Así que a ver Vamos a deshacernos De este noob De por aquí Y vamos a dirigirnos A Si me tengo que ahogar Para poder aparecer En el inicio Y ver si ya desbloqueé La siguiente zona Que no estoy muy seguro Has de ver Si son 30 mil puntos Para poder entrar En esta zona Ok Tengo 368 cabezas Que no es que sea Una gran cantidad Vamos a venderlas Perfecto Hemos vendido esto De por acá Muy bien Ok Listo Ya Tenemos 47 mil De dinero Que está demasiado bien Podríamos conseguir La siguiente cabeza Pero a ver Quiero entrar en esta parte Ya tenemos 30 mil No aparece noobs O algo por el estilo Vean Es como la fábrica de noobs A ver No puedo deshacerme De algunos de por aquí Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo sé Me deshice de algunos cuantos Pero no sé Algo me pasó Estoy bugueado Oh Me he bugueado Me he bugueado No Me he bugueado No sé por qué extraña razón Me he bugueado La verdad ni yo entiendo Por qué me bugue Pero sí Sí puedo destruir Los noobs de por ahí Ok Vean esto Cuando entré Decía 24 horas He jugado Yo creo que 6 horas No 5 horas He jugado 5 horas Así que Tienen que dejar su like Por eso A ver Vamos a irnos por aquí Perfecto Y aquí no hay nadie más No creo que es la fábrica De megabacons Hmm Creo que tengo que entrar Al portal Vamos a ver Qué encontramos en el portal Perfecto Y a ver Creo que es una pelea Con un boss No estoy muy seguro De ello A ver Creo que sí Es una pelea Con un boss Y tómala Que el boss Se ha enojado El boss Se ha enojado Y ok Es una pelea Mira Es la pelea De Hulk Contra el mega Pelotocino Creo que este es el máximo Jefe No estoy muy seguro A ver Vamos a ver Si nos enfrentamos a él Vamos Ok No 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 hay que tener cuidado Uff Veanme Bajó algo de vida A ver Hay que evitar sus poderes Vamos Perfecto Ahí estamos Muy bien A ver No hay que escapar Hay que escapar No Nos ha tomado Nos ha aventado No 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 tengo mucha vida Vean Aquí No Ah si toco los picos Muero Oh ya entendido Ya entendido A ver Entonces déjenme Vamos a darle por aquí En las mascotas Me voy a quitar esta Tantito Y me voy a poner En lugar de esta Me voy a poner esta Ok Esa va a ser La cabeza de hamburguesa Hace Miren Esta me hace que tenga más fuerza Y esta me hace que me recupere salud O sea Creo que es lo que más necesito ahorita Por eso compré esa cabeza Sabía que tal vez para un boss Iba a enfrentarme un boss más fuerte Así que Vamos a probar por aquí Perfecto Aquí está el pelotocino gigante A ver Vamos Ok Si 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 Se ha enojado Se ha enojado De hecho creo que Puedo hacer otro capítulo Porque Estaba leyendo Que en el espacio O sea Tengo que hacer un revirt O sea Tengo que matarme prácticamente Y haciendo un revirt A ver vamos Uff Vean esto Haciendo un revirt Puedo ir al espacio Y si voy al espacio A ver Ya no tengo mucha vida Vamos a irnos evitando al boss por acá Perfecto No hay que dejar que nos toque No hay que dejar que nos toque Vamos Ahí está No hay que dejar que nos toque Uff Uff Si si me tocan los picos Efectivamente de un golpe muero Ok Vamos a ver si compramos un poco más de fuerza Porque siento que mis golpes No le hacen mucho daño Hmm Vamos a comprar este de por aquí Daño a 350 360 Vamos a comprar más Perfecto 380 390 400 A ver Eh Ya no me alcanzo para este Este ya tendría 410 Si Creo que hubiera sido mejor tener algo más Pero bueno A ver Vamos a probar por aquí Perfecto Vámonos Ahí estamos Muy bien Entramos de nuevo Y bueno Vamos a ver que podemos hacer aquí Tal vez Eh Sería hasta bueno tener otra mascota Aunque va a estar demasiado cara para comprarla Y tómala Que se ha enojado el pelotocino Eh Se ha enojado el megapelotocino Vamos a ver que podemos hacer Somos Hulk Es Hulk Contra el megapelotocino Vamos a ver que podemos hacer con eso A ver Eh Ok Aparecemos aquí Eh Si le doy un puñetazo A ver Vamos a darle aquí Uf Es que de un golpe me da muchísimo daño A ver Vamos 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 Eh Oh Por Dios Por Dios Por Dios Tengo casi nada de vida Tengo casi nada de vida Vamos Muy bien Hay que escapar Hay que escapar Hay que escapar No hay que dejar que esas cosas nos toquen Porque si eso nos toca Nos hace mucho daño Vamos Uf Uf No 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 Me queda nada de vida Me queda nada de vida Vamos Podemos golpearlo Podemos golpearlo Vamos Vamos Ok Lo hemos ganado Le hemos ganado al mega noob Pelotocino Y tomala Que es lo que tengo en la mano A ver Vamos Toma 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 Que llega nuestro amigo En un jet privado Y Pum Echa la bomba Y Si sabía que iba a ser algo así Y vean Hemos destrozado con Una mega bomba Lo que sería Esta parte Y Oh Genial Hemos pasado la primer parte del juego Muy bien Vean que hemos acabado con esto Ah Que bien eh Osea Ah vean El juego se lo hicieron entre dos personas Me da risa Que ponen lo mismo muchísimas veces La verdad que le doy mucho mérito a los desarrolladores Porque vean Se lo echaron entre dos personas Y vaya obra maestra de juego que hicieron eh Me encantó este juego Está demasiado bueno Y vamos a ver Vamos a ver si aparecemos Ok Y Ahora que Mi personaje se ha vuelto loco No se volvió loco Se volvió loco A ver No puedo hacer nada Creo que no Creo que no Ok bueno Hemos acabado Esta fase Hemos llegado con este jefe Y No se si puedo hacer algo más Eh Creo que si Creo que Osea 30 mil era como lo máximo que podías tener en fuerza Pero Tenemos que ir al espacio No se cuáles sean los requisitos Bien para ir al espacio Pero si vamos al espacio Vean Me dice que tengo que tener Eh Osea Tengo que renacer Para poder ir al espacio Así que a ver Vamos a probar Vida Eh Ok Me dice que tengo que estar en vida 2 A ver como puedo hacer esto Vamos Hmm Ok Tengo que tener una fuerza de 35 mil Para poder renacer Ok Y si hacemos eso Yo creo que todo se pierde Pero podemos entrar al espacio Y eso podríamos hacerlo para el próximo capítulo Osea Descubrir el espacio Acabar con el líder del espacio Y bueno Podría estar demasiado bien Eh Si hacemos eso Ok De todas formas Vamos a probar Vamos a ver Tengo que juntar 5 mil Yo creo que si voy con el orejón Estaría demasiado bien Osea Si vamos con el de las orejotas Eh Tengo que checar lo de mis mascotas A ver Me sirvió mucho la mascota de la hamburguesa Porque con esa me permitió Eh Pues llegar hasta esa Hasta ese punto Así que Vamos a probar Vámonos por aquí Perfecto Y vamos a entrar al portal Y vamos a deshacernos de algunos cuantos A ver Eh Ok Si vean Hago muchísimo más daño ahora Hago muchísimo más daño Pero vamos a ver Mascotas Mmm Vamos a quitarnos Yo creo que nos vamos a quitar Eh Esta Y nos vamos a poner esta Ok Si perfecto Ahí estamos Porque así podemos obtener algunas cabezas más Así que bueno De todas formas Creo que todo lo que tengo Se va a perder Excepto Lo que había comprado con Robux Y la skin de Hulk No estoy muy seguro Así que vamos a renacer Y para el próximo capítulo Eh Pues lo que vamos a hacer es Pues eso Pues prácticamente Entonces vamos a ir al espacio Y una vez que estamos en el espacio Vamos a enfrentarnos al jefe Así que necesitamos llegar A una masa de 35 mil puntos Que va a estar demasiado bien esta masa Y vamos a poder renacer Y con eso podemos ir al espacio Ok Así que Nada más quiero mostrarles Cómo es el espacio Porque yo también tengo la curiosidad De saber cómo es el espacio Así que bueno A ver Vamos a probar De hecho No No creo que vayamos a visitar el espacio Mejor lo dejamos para el próximo capítulo Si quieren que suba El próximo capítulo Muy pronto Miren Les voy a decir algo Si veo que en este video El día de hoy Dejan muchísimos likes El día de mañana Subo el siguiente capítulo O sea Pero tiene que haber muchos Pero muchos likes Y si veo que de verdad apoyaron Me esfuerzo para hacer el día de mañana El siguiente capítulo Yo sé que me voy a tardar horas O sea Sé que me voy a tardar 8 horas En hacer ese video Pero bueno Porque voy a renacer O sea Les voy a explicar lo que tenemos que hacer Porque Creo que no tienen idea de la dimensión Renacer Pues como ya lo dice su palabra Es volver a nacer O sea Pero cuando vuelves a nacer Pierdes todo tu poder Así que Va a estar algo complicado eso Porque nos vamos a quedar sin poder Pero es la única forma De acceder a la parte de allá arriba Así que Vamos Tenemos la fuerza Tómala 35 mil de fuerza Ya no me importa conseguir más Porque de todas formas Todo se pierde O sea Que importa conseguir más Porque al final Nos vamos a quedar sin poder Vamos por allá A ver No puedo comprar nada A ver Tengo unas cuantas monedas Por aquí Podemos ver Mascotas Que de todas formas Llegará eso Así que como lo ven No me deja entrar Así que si le damos aquí Vamos a renacer Y vamos a ver eso A ver Vamos a ver Hemos renacido Hemos renacido Vamos Soy chiquitín Oh vean Soy Hulk Soy mini Hulk Miren esto Miren esto Soy mini Hulk Ok Pues toma ya Que somos mini Hulk Vean Se ve bien chiquito Este Hulk Ok Y vean Que he perdido todo Pero tenemos todo En multiplicador Por dos Ok Bueno Si Me he vuelto chiquito Otra vez Vamos a ver Perfecto Si vean Ahí está Vean No tengo nada de fuerza Así que voy Para que se imaginen Todo el trabajo Que había hecho Se ha perdido Y tengo que volver A hacerlo grande Desde este punto Ok Para que me entiendan Un poquito mejor Tenemos que hacerlo Desde este punto Imagínense Tengo que acabar Con estos chiquitines Que yo Antes le hacía un Pum Una carga Eh Nuclear Y con eso me lo echaba Pero vean Ahora que chiquititos Estamos No somos una mirruña Vean Este edificio se ve grande Al lado de nosotros Toma esa cosa tan loca Eh Vamos para que vean esto Vean O sea Vean la cosita que somos Ok Chavos Pues ya nos encontramos Aquí Ah no Me he bugueado Ok Y si Efectivamente No me dejan Entrar En esta zona Pero a ver Ay Pudo renacer Otra vez No Eso Eso ya es una locura Eso ya es una locura Total O sea Se imaginan Renacer tres veces Hay que estar Demasiado loco Porque tienes que tener 70 mil de fuerza Pero a ver Eh Vamos a ver Que hay por acá A ver Aquí me pueden dar algo Ah ok Creo que es Tengo que entrar El día de mañana Para que me puedan dar A ver Vamos a probar por acá De hecho no me deja Entrar a ninguna Zona Pero me gustaría ver Si al espacio Me pueden enviar Aunque no tenga fuerza Es lo único Curioso que me da por saber Así que bueno Ya vieron Como es esto O sea Está demasiado Pero demasiado Loco O sea Eh Está demasiado Me llama mucho Me llama mucho La atención Porque a ver Ya nos deja Entrar Vamos allá Y si nos deja Entrar Pero vean Que hemos perdido Todo O sea Ya no tenemos Absolutamente Nada Y si Si nos pueden mandar Al espacio Bueno Pero si Hemos perdido Toda Pero toda Nuestra fuerza No En el espacio Ya me imagino La barbaridad Que han de tener De fuerza Eh Han de estar Demasiado Pero demasiado Opes Los del espacio Si Ni me lo quiero imaginar Que fuerza Han de tener Vean la cosita Que somos Y vamos a ver Cómo son los enemigos Del espacio Que no Yo para acabar Con ellos No Esa cosa Está gigante Vean De hecho A ver Soy el único Que nos ahoga aquí Y vean No Vean Hasta traen Sus cascos Y No 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 O sea Son la cosa Más brutal Que existe Y vean No No Que daño Le vamos a hacer Oh Estos si hacen daño Estos si hacen daño Estos si nos matan Oh por dios Que he hecho Me acabo de hacer Chiquito Tienen que dejar Su like Miren Acabo de renacer Perdí toda mi masa Así que Ya les digo Si mañana quieren El siguiente capítulo Solamente dejen su like Y yo tendré que farmear A lo bestia El día de hoy Para poder mañana Traerles ese video Así que Tiene que haber muchos likes Para que el día de mañana Traiga el siguiente capítulo Así que espero les haya gustado Este video Ya les mostré Esa locura Por aquí Así que bueno Espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós